Bueno, la verdad muy contento y también un poco conmovido por la gran cantidad de gente que ha llegado aquí a la localidad a participar de este encuentro de instituciones folclóricas, pero de hecho ya el Instituto Folclórico Mi Patria nos tiene acostumbrados a estos eventos, así que bueno, la verdad felicitarlos a ellos, a todo su equipo de trabajo que todos los años nos regalan este tipo de actividad. ¿La comuna de alguna manera colabora, ayuda, apoya este tipo de eventos culturales? Sí, siempre tratamos de colaborar y dar una mano en lo que, bueno, tanto lo que el Instituto Mi Patria como las demás instituciones necesitan, pero nunca la colaboración que por ahí uno puede hacer es suficiente, ¿no? Pero bueno, tratamos de colaborar, darle lo máximo que podemos, ¿no?, en cuanto a colaborar. Hoy la verdad ha llegado muchísima gente y bueno, gracias al gran trabajo que hace la gente del Instituto Mi Patria esto está saliendo muy bien, ¿no? Gente de todos los lugares, digamos, de la zona, ¿tienen conocimiento de qué localidades han venido en el día de hoy? Sí, bueno, ha venido gente de Santo Tomé, de Casilda, de San Agustín, de Pueblo Yrigoyen, de Santa Fe, si me olvido de alguno, por favor, discúlpenme, sé que hay delegaciones de muchas localidades de aquí de la zona y bueno, agradecerles a ellos por haberse acercado aquí a regalarnos este espectáculo. Este instituto apuesta muy, digamos, muy fuerte a la cultura de la localidad, ¿no? Sí, ya desde el momento de su nacimiento, hace muchísimos años, con Juan Klugevi como máximo referente y como dije anteriormente, ya no tienen acostumbrados a este tipo de eventos. Gracias.